Hola, soy Daniel y para mí, mamá es importante porque me da cariño, porque me da amor y porque siempre me corrige en las canciones, cuando me equivoco y porque yo siempre la quiero mucho a mi mamá. Mamá, te quiero y que te amo con todo mi corazón, porque tú siempre has estado conmigo y me cuidas. 1, 2, 1, 2, 3, 4 Y le satisfacé de una chica gorda que está muy curiosa y todo le dice bule, 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 bule. No hay vestido que le pueda quedar, cuando camina, te cerro la bule, 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 bule. Y cuando va a la playa, se mete a bañar Y toda la gente, le empieza a gritar Ule, bule, 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 bule ¿Qué tal, eh? ¡Oh!